Hola, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, Caravana de Artistas es un movimiento de alumnos, precisamente de las escuelas Vicente Zariti. Entonces, la idea es mostrar todo el trabajo realizado en el año, ¿no? Entonces, esto se hace en el taller, que... ¿Vos tenés la dirección? Sí, la inauguración va a ser el sábado 28, 27. 27, vamos a estar 27, 28, 19 horas. O sea, este fin de semana. Sí, este fin de semana. En el taller es Alemno 832. ¿Y qué se va a exponer? ¿Qué se va a poder ver? En realidad, se va a poder ver, es un movimiento variable, donde uno hace una represión, va a haber, por ejemplo, expresionismo, trabajo de línea, mucha figuración, paisajismo. ¡Qué buena! Entonces, toda esa línea va a estar presente en la muestra. ¿Y de cuántos alumnos estamos hablando, más o menos? Sí, somos nueve, diez. Va a haber un profesor también. Es como que metimos en una licuadora todos los trabajos y salga lo que sale. Me gusta eso, me gusta. Un poli frutal, digamos. Sí, exactamente. Pero donde el arte, bueno, está presente a través de las distintas expresiones, ¿no es cierto? Bueno, un poco lo que hacen ahí en la escuela. Sí, sí, es un poco eso y también lo titulamos mi primera obra, porque la idea es hacer muchas más también, ¿no? Bien. Recordemos entonces, ¿dónde y cuándo? Es en el taller, Alem 832, el sábado a 27, 19 horas. Bien, muestra de artistas de la Escuela Municipal de Artes Visuales. Chicos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por mencionar. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Alem 832, ahí está, sábado y domingo, esta muestra que va a ser una gran caravana, caravana de artistas. Espectacular, me encanta.